¡Muy buenos días! Muy buenas tardes y muy buenas noches a la hora, según que nos escuchen o nos vean en las redes sociales, en nuestros tres canales de internet, de radio y por supuesto en nuestro canal de YouTube de GR Medios, nuestros perfiles de cada uno de los que componemos este gran equipo de Facebook. Ahí pueden ver el video cada semana, pueden ver las fotografías, pueden ver todo lo que estamos compartiendo en la semana y bueno, quiero saludar a mi compañera de transmisión, la presidenta de la música tradicional mexicana, Santa Oviedo. Un saludo, un saludo. Estamos en frente de Landa, entonces cualquier cosa que quieran arreglar en Landa, la arreglan en Landa, cualquier cosa que quieran arreglar en el programa, la arreglan con nosotros. Nosotros nada más estamos en frente porque estamos pasando la avenida, no hay que pensar que estamos al frente. Bueno, Santita sí está al frente de la música tradicional mexicana. Sí estoy en frente de Landa, entonces, bueno, pues ahí con la procesión. Por supuesto, Santita. Pero muy contenta de estar aquí y sobre todo venir a tomar un cafecito aquí a la cafetería de los actores. Oye, y bien rico que está hoy en día porque está con muy cafetero el día. El pastelito de elote y todo eso. Está bien rico, Santita. Así es que si tienen a estar triste en su casa, vénganse para acá. Vénganse para acá que vamos a tener hoy un gran elenco como cada ocho días. Y hoy, Santita, quiero este... No, está bien, estoy viendo algo así. No, estoy viendo algo que había muy bonito, muy bonito. Quiero presentar contigo el micrófono de oro que nos hicieron el favor de entregarnos la doctora Rosalía Báez Sánchez. De verdad que es... No puede ser. Claro, Santita, por favor. Ay, no, fíjate que me dono, no, 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 porque está muy chiquita las cosas. Pero sí, para mi querido Marco Antonio Rodríguez, periodista, Asociación Nacional de Aerocultores de México, del micrófono de oro. Lo demás, pues no lo puedo demostrar muy chiquitito, pero felicidades Martita, tomándose el logro porque detrás de un Marquitos hay una buena fotografía que es Martita. Así es, mi compañera de aventuras, pues estamos cumpliendo 30 años de periodismo, sanitario, recuerdo todavía algunas anécdotas que tenemos ahí cuando estábamos cubriendo para Radio Fórmula un programa que se llamaba Ustedes y Nosotros con mi compadre que era Alejandro Salvas, que era el titular ahí de reporteando. Nosotros estábamos apoyando en ese momento, pero que nosotros ahí empezamos a hacer todos estos pininos, aprendimos mucho y hoy estamos aquí. Y te voy a contar una de las anécdotas que de verdad a mí me marcaron en la vida. Estábamos en el ángel de la independencia, reportaron ese día un accidente ahí en la calle de Ticomán. Nos trasladamos ahí en Ticomán, en Vindavista, y llegamos mucho antes que todos los servicios de auxilio. Para ese tiempo nosotros teníamos un radio que escaneaba las frecuencias policialcas y las frecuencias de los servicios médicos, Cruz Roja, ERUM, bomberos, y nos percatamos por la frecuencia de que había sucedido un accidente ahí. Entonces nos trasladamos hacia esa zona de Ticomán, ahí en Politécnico de Ticomán, vimos ahí cómo estaba estrellado un auto, cuando llegamos el auto, pues adentro habían dos ocupantes, esos dos ocupantes se habían estrellado contra un poste de luz. Entonces el carro estaba hecho acordeón, estaba hecho acordeón, y las personas que estaban adentro, dos muchachos de aproximadamente entre 20 y 23 años, pues pidiéndonos a nosotros auxilio, cuando llegamos ahí y de verdad que se nos ensinaba la piel, caminábamos para un lado, caminábamos para otro, buscando la forma de algún fierro, algún tubo para poderlos sacar, liberar la puerta y sacarlos nosotros, porque te digo, nos estaban viendo auxilio, estaban gritando. Los servicios médicos tardaron en llegar, pues los servicios médicos primero tardaron en llegar como 10, 15 minutos, pero aparte de esto te digo que estaba hecho como chicharrón, como acordeón, entonces no los podían sacar de ninguna forma, no les podían brindar auxilio. Pasaron como 15 minutos que fueron desesperantes, viendo cómo se les iba escapando poco a poco la vida a estos dos jóvenes, y ya cuando llegaron los servicios que traen, uno que le llaman las quijadas de la vida, que son unas pinzas que van abriendo poco a poco el metal, van cortando, ya cuando llegaron ellos, los jóvenes ya habían fallecido, y de verdad que ese es uno de los momentos en el periodismo que nos marcó, que nos sigue marcando, y que de verdad, pues les decimos a los jóvenes que cuando estén tomando, pues sí tengan a su conductor designado, porque de verdad, esos accidentes son fatales. Y te digo, ver morir a dos personas sin poder auxiliarlos, pidiéndonos auxilio, fue uno de los momentos que nos marcó en la vida, y en el periodismo que te digo, lo que estuvimos haciendo para Radio Fórmula, para el programa de ustedes y nosotros, en donde en aquel momento las redes sociales, era un grupo que se llamaba Los Ángeles de la Noche, eran taxistas, eran taxistas ellos, traían su radio de banda civil. Pero existe, sí, sí existe, ¿verdad? No sé si existe todavía el grupo como tal, pero sí por sus radios. Sí, ya no tenía mucha cartera, ¿eh? Por sus radios de banda civil se comunicaba. No, Los Ángeles, no, Los Ángeles, no, Los Ángeles, no. Bueno, Los Ángeles son chines. Es un grupo musical, pero también eran Ángeles de la Noche. Sí, bueno, Los Ángeles de la Noche todavía siguen en las carreteras apoyando. Pero sí, esto se era, te digo, en nuestras redes sociales, en las noches, porque se comunicaban por banda civil y de repente necesitábamos algún apoyo, no sé, en Tlalepanta, en Naucalpa, en Ecatepec, y los taxistas por su radio. ¿Quién anda por allá? Pues apóyennos. Vamos a ir al Ministerio Público a apoyar a algún compañero, a alguna persona que se ha detenido injustamente. llegaban, encendían sus radios y empezaban a llegar taxistas, taxistas, hacíamos presión para que las autoridades, pues, hicieran caso. Entonces, te digo, fueron momentos que nos marcaron la vida como periodistas y después, te digo, ahí estábamos trabajando en el periódico Tribuna en donde duramos 10 años aprendiendo mucho. Y les cuento, esta es una de las anécdotas que... No, ustedes, ustedes como periodistas, deben tener anécdotas. Sí, muchísimas anécdotas. Anécdotas, de veras increíbles. Mira, ayer lo hice en la noticia de ayer, uno de los 100 casados, también, lo que tú estabas diciendo, pues un deportista español, iba con unas copitas, los atropelló y murió la pareja de recién casados. Sí, sí, muchísimas anécdotas. Entonces, ustedes deben tener infinidad de anécdotas. Otra de las anécdotas es, por ejemplo, también estábamos en la redacción del periódico Tribuna y igual escuchamos que estaban comentando que un autobús acá, a la salida hacia Querétaro había tenido un percance, se había ido a una culeta. Entonces, había muchos heridos, muertos. En ese momento, pues, de ahí del periódico salimos, salimos sin gasolina, sin dinero. Pero, pero, queríamos tener la nota, queríamos llegar allá a pasar toda la información. Tengo muchos periodistas también por correr, por esa nota también pasan accidentes. Pues sí, te digo, llegamos allá y también, en ese camión, fallecieron alrededor de 20 personas. 20 personas cuando llegamos ya a los cuerpos de... Eso fue ayer, ¿no? No, bueno, ese que te estoy comentando, es hace como 25 años también. Ah, no, 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 porque aquí hubo uno también, un camión, una camioneta. No sé cómo pasaba el coche y el secuestro ayer contra un árbol y lo más se vio como... como volaron los... Pero te digo, parte de la anécdota es que no llevábamos ni gasolina, ni dinero. Y no porque no tuviéramos dinero, sino que no nos queríamos parar. En ese tiempo, pues, había muchos cajeros. No nos queríamos parar en algún lugar para sacar dinero. Y así nos fuimos sin... Con gasolina dijimos, ¿de qué llegamos? Llegamos. Sí llegamos. Y llegamos, sí llegamos. Y de hecho, las casetas, la caseta de ahí, nos la pasamos junto con la de Cruz Roja. Nos dejaron ahí pasar porque éramos periodistas, nos dejaron pasar. Y ya llegando ahí, y ya de regreso a Sanitán, nos quedamos sin gasolina. Nos quedamos sin gasolina, tuvimos que... Nos quedamos ahí, quedamos... Nos tuvimos que quedar ahí, y uno se fue caminando a conseguir gasolina, y ya después ya pudimos regresar, pero te digo, son de las anécdotas que quedan. Ay, lo que quedan que... No se olviden también. Que no se olviden de que te digo, que estuvimos reportando para el programa a ustedes. Y nosotros, otro de los momentos también fue... Nos empezaron a reportar luces en el cielo. Los tradicionales ovnis. Oigan, que estamos viendo ovnis por aquí, por el centro. Y ya llego ahí a tu casa y le digo a mi esposa, me voy a llevar la cámara porque están reportando unos autos. Teníamos una cámara profesional, una profesional que todavía era de VHS. A ver si por ahí todavía los que nos están escuchando o viendo no saben de qué es VHS. ¿Y eso qué es? Serán unos cassettes grandotes así, grandotes, de una cinta. Todo eso va a volver, todo eso va a volver porque por lo pronto ya regresaron los series de grandototes. Porque tienen mejor calidad de producciones. Definitivamente, sí. Entonces, pues ya tomé la cámara, nos salimos a grabar. Y por todos lados, ya después en la ciudad se hizo una psicosis, porque por todos lados se estaban viendo, no que estaban viendo por acá y por el aeropuerto, que estamos viendo por el sábado. Por todos lados se hizo el boom de que estaban los ovnis. Ya el otro día también llegaron compañeros de TV Azteca ya al programa. Nos entrevistaron para... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba un programa que también era de TV Azteca muy famoso, que mencionaban a los ovnis. Y fue otro de los... ¿Verdad? Porque sí es de Jaime Maussan, todo lo que sigue con los ovnis. Ya ven cada esquina ovnis y marcianos también. Pero bueno, te digo, fueron parte de esas anécdotas y pues fue parte de este premio, este reconocimiento que, te digo, nos lo dieron por 30 años en el periodismo, de los cuales, te digo, mi esposa ha sido participe porque siempre ha estado en la redacción redactando notas, subiéndolas. Hacíamos dos, tres periodicos, ahí escribíamos. Y bueno, seguimos escribiendo, seguimos escribiendo en nuestra página, por suerte, www.grmediostv.com. Ahí pueden ver todos los reportajes que nosotros hacemos, que estamos cubriendo las notas. Y por ejemplo, ahorita también, ya llevamos la tercera semana que estamos saliendo en ABC Radio, en el programa Hablando Claro, Santita. Y bueno, ayer que nos lo entregaron también, fue una playa de artistas que se dieron sin talla, sin claras, sin claras. Estuvo lleno, ¿verdad? Estuvo lleno. Llegó ahí Alfredo Adame, Aleida Lóñez, Lourdes Muguea, Isabel Mado, llegó Arlet Pacheco, Arlet Terán, Arturo Carmona, José Eduardo Derbez, Francesca Guillén, Latin Lover, Canek, Tiniebla, Nino Candor, Los Dandidos, La Banda Maguey, no, de verdad que estuvo lleno, lleno de artistas. Se vinieron de artistas. Dulce también estuvo por ahí, lo que, yo quiero decir la Dulce, ¿quién Dulce? Está escuchando la cantante Dulce. Dulce. De que no sé si estabas enferma o te sentías mal, de que te agarraste y te tapaste con una capucha y pasaste por donde estaban. Pues todas las personas que llegaron ahí a verlos a ustedes, los artistas, que por ustedes, no sé, son famosos porque la gente los hace famosos. Porque los periodistas, los locutores, todos, ustedes los artistas se deben a ellos. Pero lo que te quiero decir que ahí pasó con una capucha y todo, como si fuera de verdad. Yo sé que sí. No quiso que la quisieran ver. Pero no querían que la quisieran ver exactamente porque ahí se estaban tomando las selfies las personas. Entonces yo quiero decirle a los artistas, pues que se tomen una selfie, se tomen una foto. Que conviva. Es publicidad para ustedes. que todos ellos, todas estas personas que suben sus fotografías, todos los familiares que los ven, entonces... Es publicidad. Por eso te digo, es publicidad para ellos. Entonces, por eso es que te digo, no sé si se sentía mal o qué pasaba de que, pues no, no quiso tomarse ahí una selfie. Pero bueno, de ahí en fuera, de verdad que todos, todos, todos estaban contentísimos de tomarse. Pero de verdad, eso es lo que yo no acepto que los compañeros se tapan la cara, no quieren que... Sí, gracias a ustedes, por muy buenos cantantes, muy buenos actores, que estén, pero mientras estén en la escuridad y no lleguen a un gran periodista, a un gran camarógrafo, a algún gran programa, pues no van a ser reconocidos. ¿Cómo lo ves? No, pues sí, por supuesto que sí, es de nuestro trabajo, pero ustedes, sí, muchos de los artistas le deben su fama a periodistas. Te voy a platicar una anécdota de Manolo Martínez, no sé si fue un gran torero. Sí, por supuesto, Manolo Martínez. Sí, Manolo Martínez, uno de los grandes de aquella época, inolvidable, hasta ahora. Bueno, él fue a torear a una placita de toros por allá, por San Panto de Tihuacán, y el señor se vistió, porque luego ya se vista, subitó a todo, pero quiso salir en camioneta, y una persona le dijo, le dijo, bueno, yo, bueno, sí, yo, le digo, oiga, mire cuánta gente, asúmese a la ventana y vea cuánta gente lo está esperando, por eso no quiero que me vean hasta que estén en el ruedo. Digo, mire señor, o señor, como se llame, se llama Loro, toda esa gente y gracias a esa gente, usted es famoso, porque nosotros nos debemos a ellos, y vienen a verlo a usted, pagaron para venir a verlo a usted, y usted si quiere nomás lucir en la plaza, no, desde aquí vaya saludando, porque la, la sensigués, todo, se gana con sensigués, es lo que hace grande a una artista, es lo que hace grande a una artista, ex, ex profesión, sí, la sensigués, en cuanto el público te dé la espalda, tú, se acabó todo, estabas acá, te caes, te caes, y para que te vuelvas a levantar, y el público te vuelva a favor, si el público los tira, ahí se quedan, ya no se vuelven a levantar por ustedes, ya no, 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 es una persona, es una persona, que está dándole un valor a cada uno de nosotros, que cuando nos da este ganador tan hermoso, pues nos anima a continuar, felicidades a Rosalía, y a su presidencia que tiene, a todos, su gran equipo, de todo su gran equipo que tiene, muchas felicidades, y a ti, pues, ¿qué te puedo decir? Bien ganado, hay que lucirlo, gracias a una mujer, y gracias a tu profesionalismo. Gracias doctora Rosalía, y gracias a tu profesionalismo, gracias doctora Rosalía, te agradezco mucho este reconocimiento, que lo llevo aquí presente, y lo llevo aquí en el corazón, gracias. Son cosas que no se olviden, no sabía, todos estamos en deuda contigo, que Dios te bendiga. Vamos a un pequeño corte, estamos en www.radioap.com, en nuestra transmisión por el canal de GR Medios, énfasis radio, y Radio Expresión México. Regresamos en tu programa, Estrellas de la Anda. Y bueno, pues continuamos en tu programa, Estrellas de la Anda, que conduce mi compañera, Santa Obedo, un servidor marco, Antonio Rodríguez, y también le quiero dar el agradecimiento, pues a todo nuestro staff, a todo nuestro equipo, que siempre está con nosotros, que aunque ustedes no lo vean, ellos son parte fundamental, y creo que es la más importante, para que ustedes, que están del otro lado de la línea, nos vean. Le quiero dar el agradecimiento, a mi esposa, a nuestra productora, a la directora de Valle de Valle, a Marta Hernández Martínez, por supuesto, al mago Carloni, al mago Randy, que también siempre, siempre está apoyándonos con nosotros, a Luis Bonifaz, que ahora está allá, por allá, por allá, pero también le queremos agradecer, porque siempre nos está apoyando, y bueno, continuamos con nuestras estrellas, hoy tenemos aquí, al director musical, bajista, vocalista, representante, de los marcos, que el Caimán, el Caimán, porque es el que se... ¿Se va el Caimán? Ahorita le vamos a que nos explique, por qué el Caimán, mucha gente así de repente, oye, que tú eres el Caimán de la agrupación, sí, yo soy el Caimán, y bueno, ni lo dicen, ¿no? pero aquí, en el ámbito musical, ¿quién es el Caimán? No, pues eres tú, y en este caso, oye, ¿qué es el Caimán? Cuéntanos, ¿por qué les dicen el Caimán? Un aplauso, por favor, para... Muchísimas gracias, bienvenidos, gracias. Gracias por la invitación. Pues, se dice Caimán, creo que porque es el que se robaba el dinero de la agrupación, es el que cobraba más, y es el que se quedaba con toda la mayor parte del dinero, entonces, por eso le pusieron el Caimán, y era el que mordía a sus elementos. Oye, y a ver, por eso se me pone. Pero ya ven, yo dije el bajista, bojalista, representante, y el Caimán, o sea, eso, ya digo, ¿qué es el que? Somos los que administramos todo, los Mars, el pequeño gigante de la comida. Cuéntanos, ¿cómo nació la agrupación los Mars? Bueno, antes que nada, muchas gracias, amiguito Marpetonio, hermosa, muy chata, y para todos los medios, que nos siguen, y toda la gente bonita que está aquí en ese, pues, Grupo Los Mars nace a raíz de hace siete años, ya aproximadamente vamos a cumplir ocho años, por un accidente, del cual tuve un accidente tremendo, casi pierdo la vida, pero yo, gracias a Dios, ya tengo treinta y cinco años en la carrera artística, cantando y tocando, y se me dio la oportunidad de que, yo quería hacer un grupo familiar, y el grupo en el que yo trabajaba, me corrieron vilmente, porque me vieron en la situación en la que estaba en cama, y, ¿quiénes eran esos? No voy a decir el nombre, no me gustaría ser grosero, no, no les tengo miedo, pero, pues, ¿qué tal si me decampeón o lo hacierto? No, ¿qué tal si me decampeón o lo hacierto en el Caimán? Este, no, y pues, gracias a ese grupo, tuve, adquirí experiencia, Dicen que no hay mal, que por lo bien, exactamente, yo creo que por algo también pasan las cosas, entonces, yo me, yo me recupero de, de un accidente que tuve, de ocho pisos, una caída, el cual me rompo, columna, brazos y piernas, y posteriormente, empiezo la recuperación, y les digo a mis hermanos, yo no me quiero quedar en la cama, los doctores me decían, que yo ya no iba a volver a caminar, a hablar, y a hacer cosas a las que ya estaba acostumbrada, entonces, yo dije, voy a volver a los medios, aunque sea en silla de ruedas, o en bastón, o en muletas, voy a cantar, y aquí estoy, y el segundo de diciembre, empezó la odisea, y el 13 de enero, tuvimos nuestro primer evento, como grupo Los Mars. Un aplauso, un aplauso, por favor. Yo creo que esa resistencia, y ese amor, y esa fuerza, y ese valor, y aunque sea sencilla, pero real, continúo. Así debe de ser, que es muy bien, que es muy bien. Vamos a escuchar un poquito, del material de Los Mars. ¿Cómo se llama esta canción? El tema se llama, es un cover, el bote de cerveza, y al estilo de los Mars. El primer tema de entrada, que es, a mover el bote con los Mars. A ver, nos vamos a mover el bote con los Mars. ¡Adiós! 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 ¿Por qué se está compuendo la educación? Bueno, somos 8 elementos, el cual quiero mandar un saludo para todos y cada uno de ellos, porque los mandé a trabajar, por eso se llaman Caimán, porque hay que mandarlos a trabajar. Raúl, mi hermano, el baterista. Luis Romero, el tecladista, y es el que se robó a mi hija, entonces mi yerno. Tengo a mi hermano Agustín en las tumbadoras, a mi hija Fanny, que toca la bala, y mi hija Bonnie, toca el guiro. Tengo a mi sobrerito Raúlito Salinas, él toca las percusiones. Y un servidor, bajista y vocalista del grupo Los Más. ¡Los Más! ¡Los Más! Oye, Marce. Todos. Yo quiero que me los cuentes un poquito de la historia de tu hija con tu yerno. ¿Ya dentro de la agrupación se conocieron o se conocieron antes? No, no, no. Él trabajaba en nuestra agrupación. Mis hijas empezaron a, en el momento que ya tenían la edad suficiente para estar en un escenario, se integraron con nosotros. De hecho, hay varios amigos que ya bajaron de la pecera, como nosotros les decimos, no están llegando hasta la terminal. Entonces, para todos ellos también el agradecimiento. Porque todo este trabajo, no nada más es de un servidor, sino es de todos los muchachos que han estado con nosotros. Desde el staff que nos ayuda a cargar aparatos, instalarnos. Y por supuesto, pues ahorita ya el nuevo material que ya viene ahorita, ya también es de la nueva agrupación de todos los muchachos, que nada más fueron los integrantes. ¿Cuántos discos tienes? Ahorita este es el primero. Ya vamos con el segundo, porque lo detuvimos por fuerza mayor. Y ahorita ya estamos trabajando temas que, por ahí, para el señor Carlos Cantor Reyes, el señor Sebastián Rubio, el que vamos a estar trabajando en una película con ellos. Entonces, precisamente por eso estamos ya haciendo este tema, porque vamos a entrar a trabajar en una película también. Gracias, estamos invitados. ¿Cómo se va a llamar el tema principal del segundo disco? El tema principal del segundo disco se va a llamar Lágrimas de Sangre. Lágrimas de Sangre, en honor a la película que nos invitaron hace año. El señor Sebastián Rubio, de hecho, un saludo para él. Ya el próximo 7 de julio, ya estaremos por ahí empezando el programa. ¿Va a empezar el 7 de julio? Sí, el 6 es la apertura, va a ser la inauguración de Alfombra Roja y la Rueda de Prensa, y el 7 empieza el trabajo. Oye, Marcin, ¿qué representó para ti este hijo? Bueno, este es uno de, esperemos que sea de muchos, para toda esa gente que nos sigue. Pero ese es el primerito. Y ese es el primero. ¿Cuánto tiene? Son 10 temas cómics. Estamos haciendo un homenaje primero para todas las hermosas mujeres, que los temas hablan precisamente para ellas con mucho cariño, porque primero, para empezar, nacimos de una mujer. Venimos de una mujer y vivimos y convivimos siempre con una mujer. Entonces, todos los temas que vienen aquí, por ejemplo, tú sin mí, tonta, ya no llores por mí, remolino, historia de amor, la de linda, boquita venenosa, la cumbia barbolera, el bote de cerveza, todos hablan de una mujer, todos, todos, todos. Entonces, fue exclusivamente pensado en ellas con un pequeño homenaje para darle las gracias por todo, todo, todo el amor que nos siempre nos ha dado. Te felicito, es que todo, porque no muchos piensan como tú, ¿verdad? Porque ahora ya ves que ya no respetan a las mujeres. De hecho, yo, cuando empezamos a hacer el primer rodaje y empezamos a hacer la selección de temas, yo todavía estaba en silla de ruedas, recuperándome. Yo empecé a trabajar en los escenarios en silla de ruedas y muchos de los videos que están por ahí en YouTube estoy todavía con muletas. Entonces, mi hermana, mi hermana, sí, gracias a Dios, ya estoy dejando un poquito de eso, todavía estoy en tratamientos, pero sigo trabajando. Entonces, mi hermana se convirtió en mi mamá, desde siempre, desde la edad de 14, 15 años que tenía ella. Y mi mamá nos dejó muy chicos, entonces, pensando en todo eso, dije, tengo que agradecerles en algo que se quede para siempre. Y qué bien que nosotros que estamos en la música, dejarles esto, que es un agradecimiento a todas las mujercitas del mundo. ¡Ay, qué lindo felicidad! ¡Ay, qué lindo aplauso! Porque de veras, personas como él, porque de veras a la mujer se le vive y todo. Sí. Yo siempre he dicho todo, después de Dios, nuestra señora madre, que porque nosotros venimos de una mujer. Entonces, ¿qué es? Desde ahí. Y aparte, digo, ya viste toda la familia. Sí, sí, es cierto que... Me los cambiando. Sí, sí, yo le pregunté del yerno porque dice que tocaba en otra agrupación y le andaba haciendo pata aquí un elemento. Le hacía... Le estaba haciendo pata a la familia. Sí, sí, sí. Y se necesitaba... Necesitaba... Oye, hija, a ver, de todos los... ¿Qué me dijiste que es? Perdón, ¿tú yerno? Teclarista. A ver, mírate. De este rumbo así es un teclarista. De otro teclarista teclarista. ¿Cuál de todos te gusta? No, pero tienes que tocar aquí porque toca bien. Sí. Para hacernos la agrupación. No, le dije, ¿sabes qué, hija? Mira, los teclaristas son muy difíciles porque son los que se cotizan más. Aunque el toque era un instrumento, son los más difíciles siempre. Sí. Como que piensan que los deditos son la maravilla y no es cierto. Yo siempre he dicho, nadie es dispensable e indispensable. Claro. Todos somos importantes desde que carga un cable hasta que el toque, los 20.000 instrumentos. Todos somos importantes. Por supuesto que sí. Entonces, discúlpenme que se los diga abiertamente a toda la gente bonita que está detrás de la cámara y a los muchachos que estuvieron conmigo. Yo me porté muy grosero porque el público merece un respeto siempre. Siempre, siempre, porque sin ellos no somos nada. Desgraciadamente, aunque seamos el mejor equipo y aunque seamos el mejor músico y los más caritas de una agrupación, un músico, al serle una grosería al público, está degradando todo el lugar, todo el grupo. Perdió todo. Entonces, todo lo de trabajo de todos los demás no echan a la basura. Y yo, con todo respeto, y te lo agradezco el tiempo que estuviste con nosotros, los tuve que bajar desde el cenario. En ese momento que le falta el respeto al público. Sí, por supuesto, porque es lo que comentábamos hace rato. El público es el que los eleva, el que los lleva a las presentaciones. En una presentación, digo, con público lleno, de verdad, aunque digan que con una o dos personas tocan bien. Nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Sí, 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 pero con un escenario y con este... Con 20 mil personas. Por supuesto que sientes el calor humano, sientes el calor, la vibra, la fuerza y energía de todo el público. Sí, 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 sí. A la primera canción. Si viene lo que se siente cuando... Es como tú, que sabes si das alguna conferencia. Y dices que la gente está así. Sí. Que se da un ánimo. Entonces, nosotros como cantantes, porque yo cantaba un chévere, ¿no? Wow. Digo, este... Entonces, a la primera canción decimos, el monstruo de las mil cabezas, este es público. Exacto. Pero donde salimos, y a la primera nos aplauden precioso, ya no nos comimos. Sí. Y eso es muy bonito. Entonces, uno como que le haga una energía, ¿verdad? Y da todo. Sí, y aparte de eso, yo siempre he dicho que vale mil millones, aunque sea una sola persona, pero que está presente con nosotros, que lo mismo vale mil millones a que no esté ni siquiera con nosotros. Entonces, yo siempre he dicho, ustedes o la gente que está detrás siempre de un espectáculo, los primeros son el público y la gente que nos está apoyando atrás siempre. Siempre. Lo que estaba diciendo Marquinhos hace ratito, que algo platicaste que si había una gente que empezara o quien nos estaba diciendo tú, o alguien nos estaba comentando, que si en un evento nomás hay una sola persona, a esa persona que tiene calentado. A esa persona que tiene calentado. Por supuesto. Miles de gente. Sí, yo siempre lo he hecho. ¿Quién es el profesionalismo? Yo bajé a estos muchachos, por eso precisamente entró mi yerno, porque ahorita estoy tocando el tema. ¿Y lo bajaste? Lo corré. ¿Ah? ¿El suegro tan...? No, no, no a mi yerno, no a la otra persona. Ah. A la otra persona que veíamos. No, 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 es que algo que yo no pasaría siempre es eso, el que le falta el respeto a una persona en el público. Claro. Y dio la casualidad que nosotros teníamos invitado a algunos muchachos de Diemblos Locos y de Perla Colombiana con nosotros. Entonces empiezan a gritar enfrente en un micrófono y la gente le dice, oye, que toque. Y empiezan a gritar una grosería y eso yo no lo perdoné. Dije, ¿sabes qué? Tú eres muy bueno. Pero eso no te da derecho a que seas grosero por la gente. Por supuesto. Gracias por tus servicios que Dios te acompañe. Marce, de los temas de los 10, para ti, ¿cuál es el que más te gusta? Oye, ¿no tienes alguna... así algo inédito tuyo que ella... Este, sí, ya estamos trabajando sobre eso. Ya tengo algunos temas que ya son inéditos. Hay uno que dice, por ejemplo, por ahí de... Ella y yo tuvimos un romance en primavera. Ella y yo convertimos esa noche en un poema. Y ella prometió mis noches de alegrías como esta. Y ese es un tema. ¿De quién es? Es de un servidor. Tú, tú. Ya está por ahí. Ya vamos empezando a trabajar en la siguiente producción. ¿Y él por qué? Ya este... De hecho, esa es una partecita y el tema termina. Y veo no marcas las horas, que no ves que me hace sufrir. Pues no ves que tu tic-tac me hace llorar, me hace sufrir, me hace recordar. Y quisiera a esa noche regresar. Bien, Marce. ¿Qué sigue para los Marce ahorita, aparte de la película? Bueno, ya tenemos la siguiente producción discográfica. Ya estamos trabajando sobre Dehesa. Este, ya tenemos varios eventos que vamos a trabajar, este, también ya en el estado. Todo el estado ya tenemos, gracias a Dios, trabajito por ahí mediados de diciembre. Ya tenemos algunas fechas ya programadas. Viene también, este, pues varias visitas que vamos a hacer también. Apoyar, apoyar a fundaciones también para ayudar a la gente con cáncer. Este, tenemos nosotros dos enfermitos de cáncer en la casa, entonces. Pero no nada más es trabajar para los nuestros, es trabajar para esa gente que también nos ha brindado el apoyo. Y nosotros, de alguna forma, vamos a regresárselos también con algunos eventos también. Bien. Pues mira, este, bueno, ¿por qué le pusieron Marce? Ese nombre, Marce. Marce, bueno, el apellido viene de la familia. Ah. Mi señor padre se apellida Marcelino, Marcelino Macedonio. Entonces, como el, un, 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 este, lleva un representativo como Marcelino, una malísima sendiva, yo tengo Marce. Entonces, ¿y tu nombre cuál es? Nicolás Marcelino. Ah, ok. Vamos a escuchar otro poquito de los Marce. Eche bien. Y de nuevo. Para ti. Mi amor. Mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y no te he enterrado la ilusión. Y un día no fueras, solamente para mí. Para mí. Muchas cosas, ha pasado mucho tiempo, fue la duda y el rencor. Que despertamos a creer, que no nos queríamos. No, no. Ya no nos queríamos. Y ahora estás, tú sin mí, y me hago con mi amor Ya que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras, solamente para ti, para mí Pues comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te vi No ha llegado a tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió Y ahora estás, tú sin mí, y me hago con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión Que un día tú fueras, solamente para mí Y ahora estás, tú sin mí, y me hago con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión Que un día tú fueras, solamente para mí Para mí Gracias para mí Bueno, nos encuentran ahí como Nicolás Grupo Los Marce, y como Marce Oscuro En el Face, en Youtube, nos encuentran como Grupo Los Marce Y en el Instagram, nos encuentran como Arroba Nicolás Marcelino, Grupo Los Marce ¿Qué te crees? No, yo ni me iba a decir, mira Diste que tuviste un accidente muy fuerte Que te quebraste todo Por algo Diosito te dejó Para dar alegría Proyectar ese amor a la mujer Que es muy importante Nicolás, yo te felicito Tu grupo está muy bonito Y digo Muchísimas gracias No más piensas eso Por algo te dejó Don Chucho Por algo te dejó Sí, yo siempre he dicho eso Así es Para hacer más O pagar O pagar Y para decir A mí me dejó Y le voy a enseñar a todos Que Dios Sí existe Porque mucha gente Dice que no Simplemente con que abren los ojos en la mañana Gracias, señor Gracias Sí, es cierto Un aplauso para los demás Gracias No pudieron pedir porque todos trabajan Y ya el mismo lo tiene trabajando Porque si no De todos modos no No están preparados Oye, pero para la próxima Que nos traigan, ¿no? Sí, en los que tenemos Son ocho mil metros Sí que habíamos aquí Sí, claro Con gusto Nos inviten Con muchísimo gusto Claro Por supuesto Es la primera de muchas invitaciones Muchísimas gracias Claro que sí Y trabajar en vivo para nosotros Es mucho ¿Cuál es tu página, no? Todo lo que tengas Por favor Sí, aquí ya está Aquí incluso está Hasta el correo electrónico Como grupo Los más Al 55 82 97 35 57 En mi caso No le doy Porque luego Ahí están Ya me llame a las 2 3 de la mañana Bueno Ya con eso Gracias Ahí estamos para servirles Muchísimas gracias Dios Y también los bendiga siempre Gracias Pues vamos a un pequeño corte Estamos en www.radioapit.com Nuestra transmisión por el canal de GR Medios Énfasis Radio Y Radio Expresión México Regresamos en tu programa Estrellas de la Anda Y bueno pues continuamos con tu programa Estrellas de la Anda Que conduce mi compañera Santa Oviedo Presidenta de la Música Tradicional Mexicana De la Asociación La Asociación Nacional de Actores De actores Ya te iba a decir de locutores Pero ya te iba a poner un puesto más arriba Dije no Ya tienes otro Pero no Oye pero Pero sí Pero No pero también hay que decirle A Rosalía Porque iba a decirle de locutores Pues también Que te ponga ahí La presencia Pero también De la música tradicional No tenemos música tradicional ahí Puros locutores Puros locutores Pero Yo inicié Yo inicié La hora de Tiene un programa Ella con José Antonio Que se llama La hora de los locutores Así es Entonces yo inicié ese programa No sé si lo continuan Pero si no Yo voy con los amigos Y ya lo continuamos Bien Pues seguimos con más Estrellas Santita Ahora tenemos Al caballero De las sombras Santita El caballero Del misterio Porque sí Trae Y su máscara Y todo Se puede llamar El charro negro El charro del misterio El charro cuapetón No pero se llama El caballero de las sombras Y nos va a intercambiar Una copa Santita Un aplauso por favor Para el caballero De las sombras Mira bien Bien ataviado Como debe de ser Siéntate a mi lado Siéntate a mi lado Y desciente a mi mar Póngase una copa Mientras escuchamos Mientras escuchamos Aquella canción Tú no me conoces Ni los de corazón Pero en este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Piense en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que no te mato Y en un momento Siéntate a mi lado Tómate una copa Y en el aconsejando Y atuja el rumbo De ojos de ojos Y en el aconsejando Y en el aconsejando Y en el aconsejando Piense en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que no te mato Y en un momento Y en el aconsejando Y en el aconsejando Y en el aconsejando Un aplauso por favor Para el caballero De la sombra Otra Otra ¿Quieren otra? ¿Quieren escuchar otra? Vamos a escuchar otra Porque los marechicinas Se picaron Aquí quieren seguir tocando Esta canción va dedicada Para todas las mujeres Y para mi amiga Santa Mi amigo Marcos Se los agradezco Gracias Con usted El caballero de las sombras Con él Interceptando Vuelta Y vueltas Y vueltas Y vueltas En el mismo lugar Ser y fiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena que quieras ser Siempre mamá Tu serás Tú Me viste con tu mente Y olvidaste Que yo también Tengo mi corazón Tú Me has hecho tanto sufrir Tú Me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma ángel Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Veré Y yo no sé en ti Que otra vez Ven a ahogar Todo el padecer Que me dio tu mente Sabes que te quiero Porque me haces tanto sufrir Mi corazón late tanto Por ti Porque te quiero Bendita sea la mujer Que lo dio el ser Y bendita sea tu mujer Gracias Que otra vez Mira mi sufrir Mira mi sufrir Mira mi sufrir Mira mi sufrir Oye mi alma ángel Que vi Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven a ahogar Todo el padecer Que me dio tu mente Gracias 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 Por favor Vámonos para acá caballero El caballero de las sombras Con nosotros Oye este joven Mira bien enmascarado Viene Parece hasta luchador también Oye caballero Pero cuéntanos ¿Por qué ¿Por qué ese atuendo? ¿Por qué te escondes el rostro? ¿Desde cuándo? Siempre y siempre iniciaste así ¿Qué tiempo tienes así Con este nombre del misterio? Con diez años Diez años ¿Y por qué iniciaste así coniéndote? Porque a mi Desde niño me gustaba mucho la lucha libre Estuve entrenando la lucha libre Entonces Tuve una lesión Y mejor dije La dejo Porque muchos compañeros míos Nos han quedado en válidos No pueden caminar Entonces Pues la verdad Me gustó mucho También Hablando de De lucha libre Entonces Conocí a varios luchadores Le mando saludos a todos Al hijo del santo A mis máscaras Y a tinieblas Estaban hablando ahorita Son grandes amigos míos Bien Y este Y Y Una anhelota que tengo yo aquí Yo venía yo aquí A vender chicle Daba grasa yo aquí Hace mucho tiempo Conocí a varios A varios artistas Entre ellos Conocí a Javier Solís Conocí a Elvira Quintana Conocí a David Silva A varios artistas Conocí A Don Fernando Casanova Que la verdad La verdad El Águila Negra Sí La Águila Negra Sí Por él me dice cantante Porque él me dijo Te gusta mucho cantar Le digo Me encanta Le digo Pero me da pena cantar Entre el público Dice oye ¿Por qué no usas una máscara? Yo no quiero imitar a A los que andan Andan cantando con máscara Yo no quiero imitar Yo soy mi propio personaje Soy mi propia voz Y entre Fernando y Casanova Fue mi padrino Estuvimos en Plaza Galerías Con Eduardo Narváez Y él Ahí me dieron la fatalita Me dieron el reconocimiento En Plaza Galerías Ahí estuve Es que bueno Es que bueno Que bueno Porque digo Tuviste buen padrino Besito Eduardo A Elmer también Sí También Ya tiene como dos años Que vino con nosotros Aquí al programa Otra vez le vamos a decir Que nos acompañe Ese Eduardo y Elmer Bueno Que venga un Primero un marco A Elmer también Tenía miedo cantar eh Yo en el teatro De Jorge Negri Ahí lo Vas a cantar Y ahora Fíjate que también Te encanta muy bien Te encanta muy bien Y esta sobre todo Ahorita que la cantaste Este la canta muy bonito Pero ahora ya Y ya agarra ahí el caminante De mi querida Julia Para un saludo De México Canta y me encanta Pero por qué te inclinaste Por la música Ranchera Porque hace mucho Desde niño Me gustaban mucho Las películas mexicanas De Javier Solís Luis Aguilar Antonio Aguilar Y este Pues me nació mucho La canción ranchera A mi me gusta Me encanta la canción ranchera Y agarro un micrófono Me comprometo Es comprometerse Agarrar un micrófono Presentarse Al público Un respeto Para el público Como acaban de oír Una vez alcancé a oír A la señora Santa Cuando dijo Somos más buenos Que malos Y la verdad ¿Es la verdad? Sí, sí, por supuesto Y a mi me gusta mucho La verdad Llevar el mensaje De una música ranchera Yo tuve En los asilos Cantándole a las personas De la tercera edad Ahí me inicié Cantándole a las señoras Amorcito Corazón Cien años Las que me pedían Y la verdad Pues para mi Con alegría Ir esa cantada De la tercera edad Un asilo Creo que la música Es amor La música es alegría Aquel que no canta Pues está triste Porque quiere Y también Pues es salud ¿No? Es una salud Te desahogas de todo Si tienes que sufrir Si tienes que gozar Gozas Pero simplemente Al cantar Ya estás gozando ¿Tienes redes sociales? Por favor caballero ¿Tienes redes sociales? Bueno Con mi número De teléfono Uno de teléfono Por favor de contarte Es el 5540 01 29 62 Ahí te podemos encontrar Para cualquier presentación A ver ¿Puedo repetir por favor? Es el 5540 01 29 62 Ok Charro Quería Si me lo permiten Quería yo regalarle una máscara A la señorita Santita Santita Ya te trajeron una máscara La mierda Ahí están nuestros trajes Para que no me hagan la competencia Voy a hacer Voy a hacer santa la del misterio Bueno Pues muchas gracias Muy amable Marquitos, gracias Marquitos también le traje una Marquitos Mira que bonita está Y si le atinaste a mis ojotes Permítame Le atinó a mis ojotes, no? Marquitos también le traje una Marquitos también le traje una Marquitos también le traje una Andale Andale Chorro negro, Marquita No Sí Sí Jajaja Jajaja A ver A ver A ver Una Hacia al revés A ver Lo más grande hacia arriba Eso Lo de Talamarra Lo de Talamarra Se centras como las Ah Luchará De las tres colores Sí Sí Estaba Estaba Eh Eh Como ya está La arena estaba Deja que el bote Muchas gracias Muchas gracias Por este presente Gracias a ustedes Y a Estrellas de Landa Que nos dan la oportunidad A todos los cantantes Y a todas las personas De salir adelante Si es cierto Lo que acaba de escuchar yo Que sin ustedes Nosotros No somos nada La verdad Te vamos a invitar a que estés presente Aquí con nosotros Nos traen un gran mensaje Los compañeros de Alcohólicos Anónimos Sí Y también aquí el licenciado Por favor ayúdanos Randy Sí Vente, vente de este lado Sí, vente Eso, sí Arrímate ahí con nosotros Para que se queden aquí nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos Y recordemos que ellos nos han estado contando los doce pasos Para pues afrontar esta enfermedad Y vamos ya en el paso siete o en el ocho Antes que me recuerden Pero nos vienen a seguir contando Y este, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos Señor Rogelio Fernández Soy asesor plasea En esta agrupación de Alcohólicos Anónimos Gracias Marco Señora Santa Gracias por la invitación De nueva cuenta de este programa de Estrellita de la ANDA Antes de... Bueno, de traerle miedo a lo que es el tema Que nos conlleva ya de hoy Quiero felicitarte Marco Por el micrófono de oro que recibiste el día domingo Gracias Gracias Te lo mereces realmente Eres un periodista que siempre está en constante movimiento A la vanguardia Y pues, yo creo que es el resultado de muchos años de trabajo Así es, y por ahí en las redes sociales te habíamos puesto Que te esperábamos ayer en Coquitlán-Liscali Y por supuesto que estabas invitado No llegaste, pero sí te habíamos puesto ahí Que te esperábamos ayer en Coquitlán-Liscali Sí, de hecho, bueno, le ofrezco una disculpa Por no haber... Por no habernos acompañado ese día Pero tuvimos también otro evento acá nosotros De un... El aniversario de uno de los grupos de... Precisamente de doblea Y bueno, porque quería que estuviéramos presentes por allá Pero bueno, de corazón siempre andamos Y corazón y mente, ¿verdad? Ahí andamos Y bueno, el licenciado Rogelio Fernández Por supuesto que también es un gran abogado, ¿eh? De verdad que también se los recomendamos ¿Tus teléfonos para qué? Los servicios de abogacía, mi hermano Bueno, mi teléfono es el 55 23 80 59 94 Ahí estamos para atendernos, asesorarlos Y para cualquier... Cualquier trámite, cualquier cosa ¿En qué materia, mi hermano? Pues estamos en lo que es materia familiar Materia civil Familiar y civil Bueno, pues hoy tenemos, como les digo Ustedes saben que ellos no pueden estar ante las cámaras Mostrando sus rostros por cosas que nos han dicho Por este... Pero aquí están con nosotros Que nos... Empiecen a explicar si nos pueden dar su nombre Su nombre sí, ¿verdad? Su nombre sí, lo pueden dar o tampoco Si usted no lo tiene nombre El nombre es El nombre, sí, por favor Pedro, Pablo, ya ¿A quién tenemos aquí? Buenas tardes al auditorio Sí, hasta aquí Yo soy Mario y soy un alcohólico Mario Ok, espérate un poquito Mario Mario ¿Y usted? Aarón Aarón, ah Mario y Aarón Mario y Aarón Pues ya nos contábamos que teníamos 12 pasos para salir de esta enfermedad Sí Que aqueja a mucha población de México Ya llevamos algunos de los pasos De los más importantes que eran los primeros Nos quedamos en el paso 7 Recuérdenos un poquito, háganos un resumen rápido de los otros Y continuamos con el 7, por favor Bien Nuestro programa de recuperación que consta de los 12 pasos Pues bueno, el primero pues es la admisión Nosotros sabemos que lo difícil que es la derrota para un alcohólico Y sobre todo de una vida ingobernable Para poder lograr una sobriedad Se necesita tener mucha disposición Para poder trascender y aceptación sobre todo Tratar de comprender que en nuestro segundo paso Pues bueno, nosotros sabemos que cada junta que nos acercamos Alcohólicos, sanólicos Nos acercamos a un mejor juicio Y que esta parte Nosotros sabemos de la dependencia Que es de depender de algo más fuerte En este caso que nosotros lo denominamos un poder superior Nosotros tenemos que derribar El punto de dejar de pensar que somos Que somos personas demasiado inteligentes Que somos hechos de otra galaxia Que somos personas por encima de los demás Porque esta parte fue lo que nos llevó al fracaso El haber reconocido que necesitábamos la dependencia del poder superior Porque solamente de esta manera Podríamos empezar a dejar de depender de nosotros mismos Y poder tratar de empezar a enfocarnos hacia una verdadera recuperación El saber que Que a pesar de que era difícil la admisión En algo más fuerte que en este caso Es el Dios como cada quien lo coincide Y que en este caso El poder tratar de depender más de un poder superior Nosotros íbamos a empezar a ser más dependientes Más independientes como personas Y empezar a dejar de que Observáramos que Cuando teníamos molestias Porque no se nos daban las cosas Cerrar la puerta Esta llave de la buena voluntad Que nos ofrece Alcohólicos Anónimos Que aunque por muy difíciles que sean las cosas Esa llave de la buena voluntad Siempre nos va a abrir el camino Siempre está abierta Y que dentro de eso vamos a descubrir Que el alcoholismo era un síntoma de problemas más problemas Que iban a existir cosas todavía De las que para nosotros Eran difíciles de aceptar Como el trabajo que se viene de un inventario personal El enfrentarte a ti mismo con tus defectos de carácter El saber que tienes defectos Que tienes virtudes Que tienes De cierta forma Una forma de trabajar bajo los tres instintos Que el creador nos ha otorgado Que es el sexual, el social y el material Y el hacer un análisis A través de ese inventario Escribiendo nuestro pasado Lo que nos ha afectado en el presente Esta parte es lo que Hasta ese inventario Nos hace sentirnos satisfechos Porque tuvimos el valor De poder trabajar Y la parte De empezar a hacer el quinto paso Es Sin ningún miedo Hacerlo Ante otra persona En el que Dios El saber que Lo que nosotros íbamos a expulsar De lo que escribimos Nos iba a dar una liberación muy fuerte Porque la experiencia Lo dice muy claro Que de aquellos que se quisieron Ocultar partes Obscuras De su vida O fuertes Que no podían trascender El ocultarlas En su nuevo ambiente Los volvió a llevar A tener situaciones difíciles Que algunos bebían Y esta parte Por eso El confesar Todos esos escombros Del pasado El aceptar Que Fue una vida difícil Que no fue fácil Que incluso se tenía miedo Esto Nos hace El tener que llegar A la idea En el sexto paso De que Nosotros Como alcohólicos Teníamos que empezar A dejar De depender De las demás personas Y que por primera vez En la vida Teníamos que actuar Con madurez Un punto Que menciona ahí Que Teníamos que quitarnos Los pantalones cortos Teníamos que empezar A ponernos los pantalones Como verdaderos hombres Para empezar a enfrentar Una vida Para empezar A retomar una vida Que darnos cuenta Que Posiblemente Lo que nosotros Buscamos Es Acercarnos Hacia Que más pudiéramos Hacia Poder superior Pero nosotros Sabemos que Que esto Tratar de crecer La imagen Y su semejanza No es algo Que sea parecido Pero si lo más Que nosotros probamos A través de Nuestros escombros Y trabajar con Los defectos Más difíciles De nuestra vida Esa es la parte De lo que hasta ahí Está el sexto paso Los beneficios Que nos viene El programa No es que todo felicitarlo Lo sé porque Es un Digo Ahora que me hicieron El favor de regalarme Dos libros Digo yo estaba viendo Lo difícil Lo difícil que es Porque Se salgo Contra Como decirte Pues algo Muy difícil Porque Ya no Ya llega el momento Que ya no se pertenecen Ustedes Que ya es Pertenecen Al 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 Si Entonces digo Es muy difícil Como estaba diciendo Yo puedo caminar Yo lo puedo hacer Y ustedes ya lo han logrado De antepano De veras muchas felicidades Por su familia Por ustedes mismos Y es un ejemplo A seguir No tiene por qué dar vergüenza Al contrario Si hubiera sido prostituta Hubiera dicho Yo salí De prostituta A ser una mujer De sexto Es lo mismo de ustedes Si entonces De veras Felicidades El octavo paso ¿Cuál es? El séptimo El séptimo Bueno dentro de lo que es el séptimo paso Para nosotros El saber Que en el sexto paso Es la Carga más difícil Porque Se podría aceptar Que se ha vivido mal Y que hay cosas que todavía Nos cuesta trabajo Pero dentro de esta parte Del séptimo paso Nos invita A una reflexión Que solamente Humildemente Pidiéndole un poder superior Es como Podrán Darnos la oportunidad De observar Que para poder Observar su voluntad Tenemos que actuar con humildad Y este es uno de los Beneficios que Se empiezan a obtener Porque Radicalmente Un alcohólico Que Siempre Ha querido resolver Las cosas Por sus propios medios Esta parte De la humildad Como palabra Es muy sencilla Pero para Practicarla Es una palabra Que le cuesta Demasiado Sobre todo A nosotros Como alcohólicos Inclinar La rodilla Humildemente Reconocer Que se ha vivido equivocado Que quieres hacer algo al respecto Porque esta parte La fe La fe Te va a llevar A tener Y descubrir Grandes cosas Como el hecho De la confianza En que A través del octavo paso Cuando hacemos Esa lista Sin miedo A todas las personas Que dañamos Y que en este caso Principalmente Nosotros mismos Que fuimos los Que salimos Más afectados Y que Dentro de esto Cuando haces Esa lista Empiezas a darte cuenta Que hay personas Que posiblemente Creías Que eran Tus grandes enemigos Pensabas Que eran Personas Que realmente Era muy grande En la lista Pero cuando La vas reduciendo Te vas dando cuenta Que en unas Había molestias En otras Eran simples Enojos Pero en Varias personas Se había En este caso Hacia Los primeros En este caso Que por Ignorancia Se les juzga Se les crucifica Se les castiga Sin darse cuenta Que son también Personas que sienten Y que también Tienen una vida Y que esta parte Cuando uno Lo empieza a reconocer Empieza uno a liberarse De todo este Resentimiento Ese odio Ese dolor Y lo empiezas A cambiar Por el perdón Y esta parte En la lista Van saliendo Personas Que también Dañamos Que también Fueron Víctimas De nuestras Personas Que de Víctimas Pasamos A victimarios Y que en el Noveno paso Ahí es donde Nosotros empezamos A darnos cuenta Que este trabajo Que este trabajo Muchas veces Podríamos Tener la Capacidad De poder Enfrentar A muchas Personas Directamente Pero cuando Pero cuando Ya hay personas En este caso Ya hay Revolución A las cuales No se les pudo pedir Perdón A las cuales Se quedó uno Con el deseo Con el deseo De De haberles Pedido Pues ese perdón Que te escucharan A veces Reconocido Que estabas equivocado Entonces En esa parte De un momento Que tiene uno Que tratar De dar su cuenta Que las reparaciones Muchas veces En ese sentido Vienen siendo Un poco Más Directas En lo personal En hacerlas En una oración En una meditación Y cuando también No nos es posible Hacer Las reparaciones Cuando ves a personas Que Que causaste daño Que causó daño Que por circunstancias No te puedes acercar Y decirle Discúlpame Perdóname Porque Afectarías a otras personas Que viven Que viven con ellos Personas que De cierta forma Lejos de hacer Una reparación Se causarían Un daño más fuerte Y Y este tipo De reparaciones Pues a veces Son las que Muchas veces Entonces Quisiera uno Alecarlo a los cuatro niños Que mucha gente Que se enterara Nosotros sabemos Que a veces Esta parte Cuando Sientes que Te has perdonado Que te han perdonado Y que eres merecedor Del perdón De la propia familia Hasta de personas Hasta de personas Que incluso Podría ser que estés Distanciado Pero Que saben Que las conductas No son las mismas Que te has reivindicado Con la vida Son personas Con la vida Que a veces Son personas Que ya te perdonaron Y también personas Que ya se perdonaron Que perdonaron De los mismos Toda esta parte Por eso Hasta aquí Y hoy sabemos Es la necesidad De aislarnos A veces Reflexionar Pensar Que es lo que seguimos Haciendo Cómo seguimos viviendo Cómo nos seguimos Condiciendo Porque De nada sirve Pedir perdón Ser perdonado Si se va a seguir Condociendo De la misma forma Es una fuerza Es muy fuerte Tú pides perdón Pero a veces Viene aquella sensación O ver algo Y vuelves a lo mismo Pero es muy importante Digo Deberas Deberas felicitar Porque Realmente es una decisión Muy Muy De las más fuertes ¿Rogelio? Si, de hecho Yo quiero hacer mención El programa De recuperación De doblea Precisamente es eso ¿No? Es un Volver A resurgir O sea La enfermedad como tal El alcoholismo No es Es una enfermedad Incurable O sea No tiene una cura Ya lo Ya lo Nos lo dice La Organización Mundial de la Salud Desde 1950 Es Incurable Y es progresiva Y puede llegar A ser mortal Entonces Cuando los compañeros Alcohólicos llegan Tocan fondos Porque de verdad Ya no tienen otra salida Entonces El programa Yo considero que es Es fabuloso En ese aspecto Porque es un programa Meramente De carácter espiritual O sea No se interviene En aspectos religiosos Cada uno Profesa lo que Bueno Lo que él cree Pero Realmente aquí es Fortalecer el espíritu Para que obviamente Ellos puedan salir adelante Y mantenerse en su vida Más que nada es eso La recuperación Del programa O sea Es increíble La verdad Y si les parece Pues lo dejamos Hasta aquí Para el siguiente programa Tener el paso 11 Y el paso 12 Y denos por favor Redes sociales ¿Cuáles teléfonos Donde puedan acercarse Las personas con ustedes? Aquí están Son trípticos O folletos Aquí están los números Donde pueden dirigirse Hablar a cualquier hora Alcohólicos Anónimos Está dispuesto Bueno El teléfono es el 01800 561 33 68 O el que nos están poniendo Aquí en la oficina Paso 12 Santa Marta Teléfono 57 73 29 75 Si, también de hecho También en la página De internet Que es www.aa.org.n Que también ahí van a encontrar Información Y van a encontrar Algunos grupos Para que puedan acercarnos Bueno, les agradecemos mucho Que hayan estado aquí Sí, díganme Perdón, recordarles también Que son grupos tradicionales De hora y media Sí Todo servicio Toda información Es gratuita Todo Nada se cobra Alcohólicos Anónimos Todo es gratuito Así es Pues les agradecemos Que hayan estado aquí Con nosotros Es sección México Sí Es sección Perdón Gracias Gracias por habernos invitado Gracias Rogelio Por estar aquí con nosotros El caballero De las sombras Y pues vamos a hacer un pequeño corte Y ahorita vamos a tener A nuestro gran mango Y también A las compañeras De derechos humanos Con nosotros En el siguiente corte Vamos a un pequeño corte Estamos en www.radiapid.com Nuestra tradición por el canal de GR Medios Énfasis Radio Y Radio Expresión México Regresamos en tu programa Estrella de la Anda Bueno pues continuamos en tu programa Estrella de la Anda Con más estrellas Seguimos aquí con Yuli y Tere de Derechos Humanos Que de verdad Han estado teniendo muchísimo trabajo Y más hoy con las lluvias En esos lugares Olvidados de Dios Por ahí dirían Que no hay ni caminos Ni puros lodazales Ellas nos vienen a contar Pues todas esas experiencias Para llevar Esos apoyos Que juntan Y que por supuesto Todos los que están Apoyándolas Les dan Donativos Les dan donativos De ropa Alimentos Y que ellas Tienen que ver Cómo trasladan Todas esas cosas Por los lodazales Que les digo Pero ahorita ellas Nos van a contar Toda la experiencia Que han estado teniendo Yuli Un aplauso Antes que nada Por favor Un aplauso Para ellas Pues buenas tardes A todos Muchas gracias Por la invitación Señora Santa, Marco Martita Pues que les podemos decir Que estamos llevando Todavía el apoyo Ahorita se requieren Cobijas Comida Porque la verdad Por aquellos lados Está muy feo El lobo está muy cargado Con decirles Que tuvimos un accidente En cartera Y gracias a Dios No pasó a mayores Pero sí estuvo muy feo Entonces Pues sí les pedimos A la gente Que nos puedan apoyar Con cobijas Que nos está requiriendo Mucho la gente Y pues alimentos Lo que puedan Lo que puedan donarnos Ropa, cobijas Zapatos Pero todo en buen estado En buen estado Medicamentos Porque también No caducos Para que así puedan llevárseles Porque sí La gente lo está requiriendo Mucho por las lluvias Ahorita Sí, oye Es algo que vino De lodo Sí Qué cosa tan horrible De veras Sí la vi Sí, sí las vi Algunas imágenes Algunas imágenes Que pasaron Que digo Dios mío Qué está pasando Y es que mucha gente Vive en casa de lámina Entonces con las lluvias Tan fuertes Sus casas están desbaratando Entonces sí Pobre gente Sí, sí está batallando Muchísimo Sí, no, no, no Una cosa muy exagerada Pónganse ustedes En su lugar, ¿no? Sí Si les sobra algo De ropita En buen estado Pues por amor Aquí Teddy y Yuli Pues están Van a estar viniendo Cada mes Aquí pueden venir Claro que sí Para que tengamos una Aquí una copia, ¿no? De... Pues sí Sí, vamos a estar Aquí agarrando ¿Cómo se llama? Pues todo lo que también nos traigan Si quieren traerlo aquí El programa de Estrellas de la ANDA Sí, nos vamos a agradecer Y pues se lo vamos a estar Mandando a Yuli Y a Teddy Que de verdad Ella está aquí Un extraordinario Contigo Contigo también En vigilancia Y yo Ustedes dejan Y va para Para la ANDA Por Santo Vino Claro, señor Santa Nosotras de Coquemus Sí, te puede ser Ya que tengamos Bastantito Pues desabramos Sí, sí, sí Claro que sí Recuerden A todos los que están Del otro lado Escuchándonos Viéndonos Que pues si a ustedes Tienen y les sobra Dónenlo Ustedes están Del lado Que pueden donar Y no del lado En donde lo necesitan Dios los puso Pues en un lugar privilegiado Y hay algunas personas Que no están en ese lado Entonces si ustedes Tienen la forma De apoyarlo Por favor Háganlo Si les sobra un poquito O mucho Dónenlo Por favor Los esperamos Ya me dijeron aquí Al programa de Santa Con el programa de Santa Mexicanos Aquí en frente En la ANDA O con nosotros Aquí los martes En el programa Estrellas de la ANDA Nos pueden traer Nos pueden traer Azul Nos mandan dulces En la ANDA Porque es un grupo Lo que pasa Está donando Pues yo también Bueno Asumimos De los jefes Díos Le va a dar Porque todo lo que damos Dios nos lo recompensa Siempre nos lo recompensa De alguna forma Entonces Ah claro Por supuesto Pues podríamos invitar Señorita Le invitamos Venga Usted mismo De veras Nos gustaría mucho Sería un honor Para las estrellas de la ANDA Tenerlo en este programa Y que usted mismo Con TE Y con Yuli Pues este Estemos Platicando De este De este tema Tan importante De humanidad De hermandad Entonces Le invitamos Y si usted no puede venir Pues nos indica Y nosotros vemos la forma De llegar a Veracruz Claro Y hacer un programa ya Para que El Guerrero Vamos a ver El Guerrero No pero mira Está pasando En todos los estados Esto eh No lo más en Veracruz En el Guerrero En todos los estados Entonces Teníamos que colaborar No más para el Guerrero Para todos Oye ¿Me dejas si le echan un poco De mis plantitas? Claro Por supuesto Mira por ejemplo Esta planta que ven ustedes Si les pudiera hacer un closo O algo así Hombre la paz para acá Por favor ¿Se puede? Esta planta Nosotros tenemos Un pequeño invernadero Y yo veo Que mucha gente Se queja del cáncer Del cáncer Del cáncer Del cáncer Y ahora que falleció Nuestra queridísima amiga En González Y como muchos niños También de cáncer Todo eso Yo no quería hacer publicidad Porque bueno Es publicidad para Santo Viedo No Olvídense de Santo Viedo Olvídense de Santo Viedo Olvídense Recuerden Es una planta No es Santo Viedo Es una planta Que nosotros Le hemos estado regalando A gente que tiene cáncer Pero fíjate Muchas cosas Y también Yo quiero que ustedes La tengan ustedes Que todo el mundo Que la quiera Que llamen a Estrellas de la Anda O a Andares Mexicanos Con Santo Viedo Doy mi teléfono Para que nos llamen Y nos digan ¿Y a quién la anda? Enfrente de a quién la anda? Vamos, frente a la anda Pueden venirse A recogernos ahí Con el poli Yo le di a muchas plantitas Oye, poli vinieron? Sí, Santita Ya se la llevaron Qué bueno, bendito sea Dios Ténganle fe Porque también la fe Es muy grande Pero esta planta De veras que Yo la quiero mucho Porque He visto muchos casos Es muy fácil De digerla Se puede tomar en té Se puede tomar en ensaladas Se puede comer así Nada más El chiste es que Usted también la siembre Enseñarle El sistema de cómo Se puede enseñar Por si se lleva la plantita Y se come todo Y ya no va a tener Donde Se reproduzca Entonces Pero es muy noble, Santita Es muy noble Antes de comérsela Mejor Siemren las hojitas Las que ya están muy macizas Para que cuando Empiece usted A comérselas Pues ya tenga su otra plantita Porque es muy De veras lo que tú Es noble Esa plantita Esta hoja se cae Y está Cayó la territa Pues usted viene Agarra la territa Le echa Aquí En este pedacito Y cuando ve Quince días Aquí en este alrededor Que salen sus ojitos Sus hijos Hay que agarrarlos Y sembrarlos Es calor Sol No es mucha agua Más bien La bruja La bruja En la telolco En la telolco En eje de Guerrero 326 Edificio Matamoros Entrada B Departamento 8 En la telolco En la telolco En la telolco Carlos Carlos ¿Y a dónde vienes? Salve, dice mi abuelita. Traes la puerta abierta. ¿Eh? Traes la puerta abierta. Ah, ya para qué cocina y él vive ahí ya. Bueno, pues vamos a empezar a hacer un poquito de magia. ¿Se acuerdan de decirles a ese niño que yo hago magia antigua? Y estas magias ante ustedes las vean así. Es magia antigua. Y además mi abuelita me dijo, purifica el lugar donde vas a hacer magia. Bueno, pues vamos a purificar el lugar donde vamos a hacer magia. ¿Sí? Ya estamos. ¡Ay, vamos a urbano! ¡Aquí hubiera hecho un poquito de magia! Y ahora sí vamos a comenzar con un jueguito de magia. Muy sencillo, muy bonito. A ver, aquí tenemos, miren, aquí tenemos. Una serie de cartas y ahí así la vamos a poner para que lo vean todos. Tenemos un... Piolín. Un pajarito. Un canario. Un canario. Ah, sí, un canario. Tenemos un... Lobo. Un gato. Un gato. Un gato. Sí, sí, sí. Es nomás que se salen. Pues un gato lobo. Está como mi abuelito. Un gato lobo. Otro. Otro. Gatos. Y tenemos tres... Tres gatos. Miren, ahí están. Tres gatos y un canario. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Bueno, el canario nunca los quiere porque siempre que lo encuentran se lo quieren cobrir. ¿Cómo? Se lo quieren cobrir. ¿Cómo van los gatos? Entonces a él no, 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 al este... Al canario no le gusta estar con ellos. Siempre que lo encuentran en la calle, que se lo cruzan con él en la calle, se cruza la calle y se va por otro lado. ¿Le vamos a dar la vuelta? Buenas tardes. Porque están yendo a la reunión, entonces ¿qué pasa? El canario les da la espalda porque no nos quiere. Aquí lo vamos a poner, por favor. Díselo ahí que no se vaya. Que no le vaya a pasar lo que le pasó al abuelito. Muy bien. Tenemos un... Ojo, eh, ojo. ¿Qué tenemos? Un gato. Tenemos dos. Dos gatos. Y tenemos tres. Gatos. Tres gatos, miren. Uno, dos y tres gatos, hasta con la lengua de la que se lo quieren comer. ¿Qué tenemos ahí? Un bacarito, un piolín canario. Canario. ¿Por qué le da la vuelta y me lo da, por favor, aquí en elante de todos? ¡Ay! Apareció otro gato. ¡Oh, ya se lo comió! Se cambió el pacarito por atrás, se les fue. No se lo pudieron comer. Y ahora tenemos uno, dos, tres y cuatro ratos. Ratos. Ahí está. Vamos a poner aquí. ¡Abre mío! ¿Y qué hace? Y el canario no, pues ya se lo comieron, Carloni. No, mira. ¿No quiere ver qué hay adentro de esa seda, por favor? Ahí me ves. Cuidado, se te va el pacarito, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! El pacarito se escapó. Se escapó. Se escapó. Se escapó. El canario se va y se escapa. Ahora, mire usted. Aquí tenemos. Vamos a estrenar. Unas cartas, ¿no? A ver, ahí va. Vamos a poder focar. Vamos a focar. Échale, Carloni. Aquí la vamos a poner así. La hacemos aquí así. Vamos a jugarte el domingo que tiene tu abuelita. Otras para atrás. Y otras para atrás. Hay así. Eso es. Ahora vamos a ponerla aquí. Por favor. ¿Usted me ayuda? ¿Yo? Sí, ¿me ayuda? Ven. Que separe, que separe. Ahí separe. Ahí separe. Ahí separe. Usted me dice alto cuando guste. Una, dos, tres. No, pues está canijo. Alto. Ahí. Esta carta ya la vimos. Mire, este es un 5. A ver. Yo quiero que me diga usted. Aquí está abajo. Bueno, agármela y sí, salas a todos. Vénos a mí. ¿Ya? Métala donde usted guste. Sí, salen para acá. Sí. No, no, no. Para que se ponga confiando. Sí, sí. Toda la gente se va a tomar, yo leí. Allá se van a tomar su cafecito con una vaca. ¿Ya? ¿Con eso? Listo, ya te veo. ¿En serio? A ver. ¿Cuántas chances me da para sacar la carta? ¿Cuántas? Tres. 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 A la tercera. A la tercera. Ah, esa es muy fácil, mire. Es esta. No. Ya te falló. Esa no. ¿La cuidamos? Esa es que le dijimos que la tercera. ¿Cuántas la traes? Esa es la segunda con razón. Esa. No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. La jotita. Ese es un joto. Híjole. Un joto. Ah, yo te hice. No, yo te hice. ¿Qué es lo que me da? Va a pasar. No, está una, ¿no? Sí. Abuelita, ¿cómo le hago? Ah, mire. La tiene el pajarito. Ya se acabó. Ya se acabó. ¿Ese es esa? Sí. Ah, sí. Ah, ya, ya. Pero, ¿qué creen? Que la magia es una ilusión y esto sigue siendo una ilusión. Todo esto es una ilusión. A la detrás le soplan una, dos, tres. Bien, bien, perfecto. El pajarito. Oh, lo que matan los ríos. Ya de esto, ya podemos hacer más magia. Guau. ¿Eh? ¿Eh? Señores. Oh. Son magias sencillitas, eh. Con esta casi todo. Qué sencillito, sí. La que va de lengua que está listo. A ver, mire, con este, yo creo que vamos a cerrar. ¿Sí? Aquí tenemos un sobre. Yo ya sé qué pasa con este juego. Anoche tuve un sueño. Anoche tuve un sueño. Yo casi no sueño, pero anoche sí. Tuve ese sueño. Ya sé lo que va a pasar con este juego. Yo ya sé qué es lo que va a pasar. Tenemos aquí tres cartas. Sí, ahí está. Y que yo me quedaba viendo así, dije, aquí le pregunto. Aquí le pregunto. Y entonces dije, le voy a preguntar. A Randy, a Randy ese es bueno. Es bueno. A ver, Marquitos. A todos. Tres colores, ¿cuál escoges? A mí me gusta el azul. ¿El azul? Aunque hace mucho tiempo que no gana nada, me gusta el azul. Fíjate que yo ya sabía que ibas a escoger el azul. ¿Sí? Por mis ojos. Yo te preguntaba, me dices, ¿no quieres cambiar por el amarillo o el rojo? No, 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 no. Si eso no sé yo, es de convicciones firmes. Se te hizo una cosa y eso se hace. Sí, porque así es mi sangre también. Sí, eso también. No quieres tomar la carta azul, darle la vuelta y leer lo que dice. Usted recogerá esta carta. Eso es lo que dice. ¿A ver, Marquitos? No, ya sabía, Carlotti. Ya sabía, ya sabía. Y ahora, fíjese bien. Queda, Oscar, yo ya sé lo que va a pasar en este juego. Porque ya lo tengo predestinado. A ver. Santita, ¿cuál escoges de estos dos colores? ¿Ya la azul ya no? No, la azul ya no. Bueno, bueno, no, 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 no. Rojo, ¿eh, rojo? ¿Es rojo? Rojo. No, no, yo lo veo rojo. Rojo. Ya está usted la tónica, ¿eh? Hay que ir a lo pulista. Pues yo me voy a bajar. ¿No quiere cambiar por el amarillo? No. ¿O cambia? No. No. Pues, no. ¿Pues no? No, ok. Tenía que haberlo cambiado. Si no, si no, ya no le va a salir la parte. No es cierto, no es cierto. Ahora, ¿qué cambia por la amarillita? Santita. Vea usted, hay una carta ahí de mi novia, pero lo que necesito es una tarjetita que está ahí. Sáquela y lea, y vos ata, por favor, lo que dice. Ustedes cogerá el color rojo. ¡Oh! ¡Bravo, Catalina! Gracias, gracias. ¡Bravo, cariño! ¡Bravo, cariño! ¡Bravo, cariño! ¡Márchate la canción! ¿Tú redes sociales, Carloni, por favor? Pues, mis redes sociales ya saben que es en Facebook, Mago Carloni, en WhatsApp, Mago Carloni, y mi correo es mago-carloni, arroba, este, punto com, jota yuda. Y ya no se puso en el muro. Y la di como, se puso en el muro de contacto, Carloni. Adiós, a los niños. Un teléfono de contacto, Carloni, por favor. 45, 27, 28, 26, 38. Y en la casa de ustedes es 70, 97, 16, 78. No más que apúdense hablar porque no lo ha pagado. También les recuerdo que el Mago Carloni también, toda esta magia que ustedes ven aquí, él puede ser su maestro, y la pueden encontrar ahí en la Plaza de la Libertad, ¿se llama? Plaza de la Solidaridad. Plaza de la Solidaridad. Ahí a un costado de la Alameda Central, ahí encuentran a Carloni. ¿Qué días, Carloni? ¿Cuándo te encuentran? Jueves, viernes, sábado y domingo. Niños, se escuchen. Y ahí le compran la magia a Carloni, y él les enseña gratis todo esto, ¿eh? Nada más se llevan ustedes los trucos, y él les enseña. Les sale más barato comprarme el juego y se los enseño, ya lo enseñan. Las veces que quieran, hasta que lo dominen, les sale más barato, ya que me paguen por hora. Si apartan bien, y si no, tampoco, no, cómprenme los juegos y les sale mejor. Ya saben, ya saben entonces, si tiene un evento, dígale a Carloni que le va a comprar unas cartas, que le vaya y le haga toda la magia y a su mitad, que les enseñe y ya hay más barato. No, 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 no. Todos, todos, menos la que pagó. ¿Sabe qué me dijo? Ay, es que su magia es muy antiúgica. Bueno, pues esa es la mejor Esa es la mejor Y ya nos vamos Ya nos vamos porque se nos acaba el tiempo Nos vemos el próximo martes de 1 a 3 Y los jueves nos pueden ver En tu programa Estrellas de la onda ¡Bravo! Estrellas de la onda G.R. Medios Presunto G.R. Medios Estrellas de la onda Estrellas de la onda